Albo Educación Creativa presenta Taller Creativo. Hoy lo que haremos es un flanelógrafo. Vamos a nuestra lista de materiales. Para este taller usaremos tela negra. Puede ser en algodón o algún otro tipo de tela. Y se necesitará un metro veinte. También usaremos tela paño lency. En esta tela se necesitará un metro. Otro material que usaremos es la silicona caliente. La silicona en barra. También silicona líquida. Cola blanca. Usaremos un cúter. Y tijeras. También un lápiz para marcar nuestras medidas. Y una regla de preferencia, una regla de metal. También se necesitará una plancha de cartón. Usaremos un metro por ochenta centímetros. Pueden reciclar o comprar la plancha. También usaremos microporoso en el color que deseen. Una plancha. Y cinta de satén. En el color que quieran. Si es que tienes una plancha de cartón muy grande o estás reciclando, tal vez debas cortar a la medida que se necesitará. Que es de ochenta centímetros de ancho por un metro de largo. Marcarás entonces con el lápiz y luego se cortará con el cúter. Si eres niño, debes pedir a un adulto que te ayude con el cúter porque este es un instrumento muy peligroso. Teniendo las medidas correctas, lo que haremos es doblar nuestro cartón al medio por la parte más larga. O sea, cincuenta centímetros de cada lado de nuestra dobladura. Doblaremos muy bien para que nos quede como si fuera la tapa de un libro. Y esta será la apertura de nuestro flanelógrafo. Pasaremos a pegar nuestra tela negra. Y para eso necesitaremos colocar bastante goma blanca sobre toda la superficie del cartón. Por la parte de atrás, o sea, por la parte en que no se dobla hacia adentro. Por la parte de atrás, lo que sería la tapa del libro. Vamos a pasar bastante goma y luego con un pincel vamos a esparramar para que quede bien homogénea, bien esparramada. Y luego colocaremos nuestra tela negra y vamos a estirarla muy bien para que no nos quede ninguna arruga. Estiramos bien la tela y con otro pedacito de tela vamos a planchar, digamos, nuestra tela negra sobre el cartón. Vamos pasando muy bien y deshaciendo toda arruga. Luego al otro lado del cartón también vamos a pasar goma. Vamos a doblar. Primero estoy midiendo cómo me va a quedar y luego hacemos el mismo proceso. Pasamos la cola blanca, esparramamos bien con el pincel y luego colocamos la tela negra. También estirando muy bien. Hacemos esto con los cuatro lados. El próximo paso es que con nuestro pañol en sí en el color blanco vamos a doblarlo justamente a la mitad. Lo vamos a estirar muy bien y vamos a hacer una línea curva de esta manera. Luego con la regla haremos una línea un poco reclinada de aproximadamente 70 centímetros y marcaremos. Y en la parte de abajo también haremos una línea curva como la que estoy haciendo ahora. Como si fuera una ola. Y partiremos a cortar en todas nuestras marcaciones. Al abrir el pañol en sí nos quedará así como si fueran hojas de un libro abierto. Y esa es la idea. Vamos a medir y ver si no es necesario cortar un poquito. En mi caso tendré que cortar un poco en las laterales porque me quedó muy grande. Así que trazaré nuevamente la línea inclinada y cortaré sobre ella. Con aproximadamente 15 centímetros de cinta satén yo he escogido el color rojo. Vamos a cortarlo de esta manera para que nos quede como un marcador de página. Pasamos cola blanca, lo acomodamos, medimos y lo pegamos. Antes de pegar el pañol en sí voy a cubrir esta parte de cartón con el retazo que me quedó de la tela negra. Para que no nos dé diferencia al pegar el pañol en sí nos quede por debajo todo el mismo color parejo. Ahora sí, después de haber pasado cola por toda la superficie colocamos el pañol en sí. Y reforzamos con silicona caliente los bordes. A seguir escribiremos las palabras Santa Biblia y para eso podemos hacer moldes en documento Word. Escribimos las palabras Santa Biblia en tamaño 200 en fuente Cooper. Luego recortamos y las pasamos a un microporoso, el color que ustedes deseen. Para recortar las letras les sugiero que solamente muevan el papel o el microporoso, pero no muevan tanto la tijera de esta manera. Podrán tener una letra cortada uniformemente y les quedará muy bonito. Para hacer el huequito en estas letras como en esta letra B, doblamos y cortamos de esta manera y quedará simétrico el hueco. En la letra A, por ejemplo, la doblamos así de la manera que queda la letra simétrica y también recortamos. ¡Listo! Ahora colocaremos sobre nuestro cartón y vamos a medir, vamos a ver cómo las queremos colocar. Podemos colocarlas en curva, podemos colocar una palabra en curva, otra palabra recta. O podemos también colocar las dos rectas, las dos palabras rectas de esta manera. Las ubicamos, vamos a colocarle silicona y pegarlas. Y ya está listo nuestro flanelógrafo en forma de biblia. Para pegar las figuras en él, lo que deben hacer es cortar pedacitos de velcro y pegar la parte áspera detrás de la figura que quieren colocar en el flanelógrafo. Y de esta manera, cualquier figura se les pegará fácilmente. Espero les haya gustado esta manualidad. Si te gustó, no te olvides darle like, comentar y suscribirte en nuestro canal. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!